En estudio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Aquí en el Legislativo, ya Pachacútic, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano han reaccionado y sostienen que la salida de Jorge Glass de la cárcel de Cotopaxi se trata de un pacto entre el gobierno y el correísmo. Y dicen que este pacto no es nuevo y que ya se evidenció cuando el bloque de UNES se abstuvo de votar por la ley tributaria para que así esta ingrese por el Ministerio de la Ley. Nosotros les hemos preparado un resumen de las reacciones aquí en el Palacio Legislativo. Veamos. Las reacciones en la Asamblea Nacional no se hicieron esperar. Dicen que lo ocurrido con Jorge Glass es una clara demostración del pacto existente desde hace meses entre el gobierno y el correísmo. En la Asamblea la tenemos absolutamente claro que esto es un acuerdo que desgraciadamente vemos con mucha preocupación que el gobierno ha caído en las redes realmente de la presión y el chantaje. Haber negado el voto para resolver el archivo de la ley tributaria no es ningún error. Se están pagando los favores entre ellos. Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, sostiene que el acta de la audiencia de habeas corpus es la pieza que permite entender el pacto. Si a alguien le quedaban dudas de que el gobierno está atrás de esta decisión, que no se equivoque. El SNAI no hace absolutamente nada en esa audiencia de habeas corpus, se allana a todo. Desde el oficialismo niegan que existe un acuerdo y más bien creen que hay intereses de otros partidos por generar caos. Quienes denuncian hoy este pacto son quienes han salido siempre con el correísmo en las diferentes fotografías, quienes han estado trabajando todo el tiempo junto a ellos. Desde mi despacho ya lo hemos hecho el día de ayer, vamos a solicitar esta información para saber cuáles son los argumentos por los cuales el juez toma esta decisión, una decisión en la cual él tenía que excusarse. Mientras tanto a la interna de la Asamblea aún hay temas por resolver. Las denuncias presentadas en contra de los siete miembros del CAL se podrían conocer esta tarde en la reanudación de la sesión convocada por el presidente encargado, Virgilio Saquicela. ¿Qué pasa hoy en la tarde que está convocado el CAL y cómo eso determina también el desarrollo de las sesiones de esta semana? Utilicen el CAL que ya tienen su mayoría, decidan lo que tienen que decidir. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A las cinco de la tarde entonces habrá que estar pendientes de cómo se produce esta sesión en del CAL. Recordemos que hay una denuncia en contra de los siete miembros de este organismo, por lo que todos deberían abstenerse y estas denuncias pasar a conocimiento del Pleno, previo a la conformación de esta comisión evaluadora con fines de destitución. Pero además es importante mencionar que el pasado viernes la presidenta Guadalupe Yori presentó una denuncia en contra de los cinco miembros del CAL que participaron en la sesión en la que fue apelada su presidencia por usurpación de funciones. Hay que estar pendientes de cómo se desarrolla esta sesión. Nosotros vamos a continuar aquí en el Legislativo para llevarles en nuestras próximas demisiones más información.